El viernes de la noche, las damas, tenemos una vigilia hasta la una de las mañanas. Estamos trabajando en el formato de la casa de los niños. Y la vigilia, el programa que tenemos es exclusivamente por los jóvenes. Oramos por los jóvenes, orábamos por los miembros, por los hermanos, por los primos. Orábamos por toda la juventud, ¿ver? De las hermanas, oramos por cada hermana en particular, por las que fueron, por sus familias. Y mire que a las tres de la mañana fue este accidente tan tremendo, amén. Donde esta niña quedando aquí dentro allí, a la habitación. Y él está cerquita de cuando el accidente dijo, los jóvenes están vivos de milagros. Porque eso es que sonó cuando esas dos motos chocaron el malo y eso sonó horrible. Gloria al nombre del Señor. Y dijo, yo entiendo usted cómo ustedes conocen. Mejor dicho, ustedes están vivos de milagros, le dijo a Yair. Y yo le dije, sí, bebé hijita, usted está viva, gracias a Dios. Y que estuvimos orando, que el Señor nos llevó a orar allí por ustedes, por los jóvenes. Y en este momento está llegando el trono de Dios para ser nosotros.